Madre, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que puedo hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron De a diez, fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que puedo hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, piste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Con un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Pinch, te he engañado Y si me perdonas es que Te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y ya yo lo estoy llamando a su hermano Y ya yo lo estoy llamando a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el funcón No sé quién se me hicieron de a diez Decirnos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, piste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que puedo hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver qué vergüenza Hombre que puedo hacerlo yo seré malo Llevo mi mente entrelazados, tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Con un clavo saco otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y estés engañado Y si me perdonas es que Te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Ma sea nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo ser el malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron de a diez Y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo ser el malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Fue joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuera del barrio Fuera del barrio No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Viste engañado Y si me perdonas Es que te pasa algo Y vuelvo al barrio Con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer Yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Para que pueda ser lo Yo seré malo Solamente entrelazados, tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio PlayStation complimentitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitodeitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Con un clavo saco otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Te lo digo a la cara No, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y es pa' tener sincera arena Con no sé quién se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Uf, uf, estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fue una nueva Fuera del barrio Fue una nueva A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron la diez Y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Que perdono, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Pinch, te he engañado Y si me perdonas Es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasar nada a su hermano Pasar nada a su hermano Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Me perdonó, no puedo evitarlo Me perdonó, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy enganchado al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y estés engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el funcón, no sé quién, se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando, podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso, pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados, te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el funcón, no sé quién, se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te he pasado Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron la diez Y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, piste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron la diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasar nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron la diez Fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, piste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron la diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Paso nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Savior el barrio Quora un trato Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Basa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron las diez Y nos ha tomado algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, piste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Decirnos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Te he engañado Y si me perdonas Es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Quile es mi tempión Fuera del barrio Lo que sea Casa arta Plus Y нез Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Paso nada a su hermano Paso nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Piste engañado Y si me perdonas es que Te pasa a dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que puedo hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Tu me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Madre, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron de a diez Y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién, se me hicieron de a diez Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y te he engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio Con dos colegas Y me dicen que No pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer Yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron la diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio No pasa nada a su hermano No pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer Te lo estoy contando Te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Pinch, te he engañado Y si me perdonas Es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer Yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que puedo hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saco otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Paso nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Te perdono No puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasión en mente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y estés engañado Y si me perdonas es que Te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Pególo Fuera del barrio Fortale Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron las diez Irnos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron las diez Y me fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y me fuimos a tomar algo Y me fuimos a tomar algo Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron las diez Me fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio No pasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fútbol, no sé quién, se me hicieron la diez y nos atomará algo No sé por qué te lo estoy contando, podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso, pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados, te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fútbol, no sé quién, se me hicieron la diez y nos atomará algo Fuera del barrio 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 A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te he pasado Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y así me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré En el fin con no sé quién Se me hicieron las diez Y nos a tomar algo No sé por qué Te lo estoy contando Podría irme a por tabaco Otra vez lo he hecho más de cien De hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y te he engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada A su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasan nada su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fútbol, no sé quién, se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando, podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso, pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados, te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fútbol, no sé quién, se me hicieron de a diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fue una nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos atomará algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron la 10 Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de 100 Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Te he engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré el malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron la 10 Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, perdono, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me enfocó, no sé quién, se me hicieron de a diez y nos atomará algo No sé por qué te lo estoy contando, podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso, pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados, te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, perdono, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me enfocó, no sé quién, se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo, fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Pasa nada a su mano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y me hice engañado Y si me perdonas es que Te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Vasa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasan nada a su hermano Pasan nada a su hermano Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Perdón, me perdón, me perdón, me perdón, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré, me fui con no sé quién Se me hicieron las diez, fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasión en mente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Viste engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no lo puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y ya yo Sul Pasan 아무 a su hermano Y es que tal vez mujer yo mal me porte Perdón, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y es pa' verme sin cerrarme Con no sé quién se me hicieron De a diez fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasión en mente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sin cerraré Me fui con no sé quién se me hicieron La diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Paso nada a su hermano Paso nada a su hermano Desdezcan Madre, que vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso, pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no, no puedo gritarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Masa nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo gritarlo Pero no, no puedo gritarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Te he engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo gritarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez, fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 El barrio Madre, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Esté engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo Yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasar nada a su hermano A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el funcón No sé quién se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el funcón No sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y la gente ya no, no puedo evitarlo Y la gente ya no, no puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Si me hicieron de a diez Y la gente se me hicieron de a diez Madre, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Madre, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Si bien se me hicieron las diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Viste engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con los colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Madre, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Uff Estoy en gancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Piste engañado Y si me perdonas Es que Te pasa años Y vuelvo al barrio Con los colegas Y me dicen que No pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio No pasa nada a su hermano Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Y no sé por qué Te lo estoy contando Podría irme a portabaco Otra vez lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Viste engañado Y si me perdonas es que Te he pasado Y vuelvo al barrio Con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, viste engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Fuera del barrio 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 Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron De a diez irnos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionalmente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que Te he pasado y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron De a diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Más allá de los huevos cuadrados Más allá de los huevos cuadrados Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron las diez Vimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Uy, es que tal vez mujer yo mal me porté Te perdono, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Vimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te he pasado Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que esta vez mujer yo mal me porté Pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién Se me hicieron las diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, te he engañado Y si me perdonas es que te pasa a Dios Y vuelvo al barrio con dos colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron las diez y nos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Estoy en gancho al fracaso Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Si me hicieron las diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 A ver qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Si me hicieron las diez fuimos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien Lo he hecho en muchos casos Estoy en gancho al fracaso Estoy en gancho al fracaso Pasión en mente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Esté engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con los colegas y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Si me hicieron las diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Y es que tal vez mujer yo mal me porte Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Si me hicieron las diez fuimos a tomar algo Yo no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien lo he hecho en muchos casos Uf, 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 estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados Los huevos cuadrados Los huevos cuadrados Te lo digo a la cara Y es que tal vez más de cien lo he hecho en el fin con no sé quién Si me hicieron las diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Tiro los huevos cuadrados A ver, qué vergüenza Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez irnos a tomar algo No sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa años Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saca otro clavo y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez, mujer, yo mal me porté, pero no puedo evitarlo Soy un golfo, joder, siempre que pueda hacerlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré en el fin con no sé quién Se me hicieron de a diez fuimos a tomar algo Fuera del barrio Fuera del barrio Fuera del barrio Pasa nada a su hermano Fuera del barrio 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 Fuera del barrio